Toma Dembo 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 Pa' que beba las pedacas Esto empieza en el Cibau y termina Y vas a atacar mi helicóptero Corre con espiraca Taca, 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 taca El helicóptero Sando un gueo, sando un gueo Esto se puso fuego Sando un gueo, sando un gueo Ahora nos fuimos fuego Más perreo Más ateo Guayeteo Sobeteo No te quites trales Que te voy a dar un trofeo Más loqueo Coqueteo Más boteo Sin rodeo Llego al verdadero Se murieron los frequeros Bailando en heladurilla Ataca, dale, mostralo Él es de tu side Sin pena es barártelo Alienta tu tina Se soltó el helicóptero Tení un secreto escondido Y esta noche Yo quiero dártelo No estás pa' mí Yo estoy pa' ti Tú sabes que si le conócelo Esto es personal Promete que a nadie va a hacérselo Pirín De que tú hablas Estoy hablando El helicóptero Taca, 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 taca Ahora no fui más feo, más perreo, más ateo, guayateo, sobeteo No te quites tarde que te voy a dar un trofeo A tu cara, baby DJ Cabeza